Si estás buscando una película que te anime el fin de semana, quédate porque hoy te traemos 10 películas eróticas en las que no vas a poder dejar de pensar. Las películas románticas son nuestra predilección, ya lo sabes. Pero, si además tienen un toque picante, entonces nos vuelven locas. Es por eso que hoy hemos seleccionado estos 10 largometrajes, de distintas temáticas, que puedes disfrutar tanto en compañía como. Sola, conservando las emociones intensas de este género. Aunque son todas muy distintas entre ellas, todas tienen un punto en común, permitir que disfrutes de tu sexualidad con libertad, como tú quieras y cuando tú quieres. En ellas encontrarás representadas fantasías, momentos de liberaciones y mensajes valiosos. Algunos un poco tóxicos, es mejor pasarlos por alto. Otros poderosos, liberadores. Pero no te adelantamos nada más. Descubre que te dé para cada una de las 10 películas eróticas de Netflix que hemos seleccionado para ti mientras descubres nuevas partes de ti misma. 365 días, 2020. Director, Bárbara Vialovas, Tomás Mandes Reparto, Ana María Shiklutska, Mikele Morrone, Bronis Lauro Klaus Kysinopsis. Dos puntos Laura es directora de ventas. Ella no espera que en un viaje a Sicilia tratando de salvar su relación, Máximo, un miembro de la familia de la mafia siciliana, la secuestrará y le dará 365 días para enamorarse de él. Aunque para disfrutar de esta película vas a tener que quitarte el filtro feminista, tiene bastante tópicos tóxicos y machistas. Como fantasía no podía faltar en esta lista. Las escenas eróticas son explícitas y prolongadas, al menos bastante más de lo que es habitual en Netflix. Y puede que sea eso, precisamente, lo que más interese en esta lista, la fantasía. 365 días, aquel día, 2022. Director, Bárbara Vialovas, Tomás Mandes Reparto, Ana María Shiklutska, Mikele Morrone, Simón Susinna. Sinopsis, las obligaciones familiares de Máximo y un misterioso hombre decidido a conquistar a Laura complicará relación. Al igual que sucede con la primera entrega de la película, tendremos que quitarnos el filtro feminista y asumir que lo que estamos viendo es toda una fantasía. Dejando de lado los tópicos tóxicos y machistas, la película nos regala escenas cargadas de erotismo que, sin duda alguna, te harán soñar. Atame. 1989. Director, Pedro Almodóvar Reparto, Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León Sinopsis, un hombre secuestra a una actriz. Con la esperanza de convencerla de que se case con él. Si te ha gustado 365, aquí tienes la versión buena. Y no solo porque la dirija el gran Almodóvar, y cuente con estrellas como Antonio Banderas o Victoria Abril, sino porque el argumento. Explora de forma diferente el peligro del amor entre una mujer y su secuestrador. 50 sombras de Grey, 2015. Director, Sam Taylor Johnson Reparto, Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Hill y Sinopsis, la estudiante. De literatura Anastasia Steele se encuentra con el guapo y atormentado multimillonario Christian Grey. Todo un clásico en el género de las películas eróticas, probablemente la que relanzó este tipo de películas. Es muy probable que si te gustan este tipo de cintas, ya la hayas visto, pero si no toma nota, porque tienes la primera entrega en Netflix. Duck Butter, 2018. Director, Miguel Arteta Reparto, Alia Shokat, Drew Langa, Mark Maron Sinopsis, dos mujeres deciden pasar juntas. 24 horas con la esperanza de encontrar una nueva forma de crear intimidad. Este apasionante relato sobre la intimidad nos invita a conocer cómo se genera esta. En la película, descubrimos un análisis revelador, cándido, inteligente y sexy de lo que significa realmente una relación. Habitación en Roma, 2010. Director, Julio Medem Reparto, Elena Anaya, Natasha Yarobenco, Enrico Loberso Sinopsis, una habitación. En Roma es el lugar para que dos mujeres tengan una aventura carnal que toca sus almas. Todo un clásico que no te puedes perder si te gusta el género. Mezcla el drama, el amor y escenas eróticas muy bonitas, de las mejores rodadas que podemos encontrar en el cine. Además, sus dos protagonistas son mujeres. Infiel, 2002. Director, Adrián Lain Reparto, Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martínez Sinopsis, el matrimonio de una pareja se quiebra. Cuando ella tiene una aventura, esta es una de esas películas que no te puedes perder si te gusta el género erótico. Adrián Lain no es novato en la complicada relación del erotismo y el cine, puesto que entre sus trabajos anteriores encontramos películas de alto nivel como Atracción Fatal o Lolita. En ella, la magnífica actuación de Diane Lane, consigue hacernos creer que hasta la mujer de Richard Gere puede necesitar encontrar un amante fuera de su relación. Joven y alocada, 2012, Director, Mariali Rivas Reparto, Alicia Rodríguez, Aline Kupenheim, María Gracia Omegna Sinopsis, Daniela, una adolescente de 17 años, criada en una familia religiosa, crea un blog donde habla de sexo con otros adolescentes y comparte sus experiencias. En esta preciosa película chilena nos hablan del despertar sexual en la adolescencia. Sabemos que es difícil encontrarse con este lado de una misma cuando se llevan encima preceptos, y estigmas que nos impone la sociedad, la familia y otra serie de instituciones. Y de esto, precisamente, trata la película Kiki el amor se hace, 2016, dirección, Paco León Reparto, Natalia de Molina, Alex García, Jacobo Sánchez Sinopsis, Bajo el Sol de, Verano de Madrid, las parejas más comunes y corrientes intentan superar sus limitaciones guiadas por el deseo insaciable de amar y ser amados. Se encuentra entre nuestras películas de amor favoritas, y su toque picante la hace apta para esta lista. Te va a volver loca su protagonista, Alex García, que interpreta a un galán excepcional. White Girl, 2016, director, Elizabeth Wood Reparto, Morgan Saylor, Brian Mark, Justin Barthas Sinopsis, una chica se enamora de un chico que acaba de conocer, esto la llevará a extremos salvajes para estar con él. Sin dejar de estar cargada de escenas eróticas e intensas, esta película nos traslada a un punto de vista más reflexivo sobre la alocada juventud y cómo, en ocasiones, nuestros impulsos nos abocan al desastre. Si vas a verla, prepárate para escenas sexys, pero también para algunas muy duras y mucho drama.